Acá estoy, lista para el carrito de golf Perfecto, la llamamos ahora mismo Dale, gracias Ahí, arranca mi video, gracias chicos Gracias Bueno, acá yendo a mi carrito de golf Toda emocionada, los chicos no acreditan Porque como apagué la habitación, no deben acreditar tanto video ¿Cómo se llama el conductor? Flor, Ramón Ramón, yo soy Flor, un gusto, ¿puedo ir adelante con vos? Bueno, voy adelante con él, de copilota Y después a la vuelta, cuando me busques, voy a ir atrás Donde usted más guste ¡Qué top! Muchas gracias, voy a la Lincoln Road, justo donde están las valijas A comprar una valija Miren la topetitud del carrito de golf ¿Esta cómo se llama? De la polis Ah, el carrito de golf por la coli Más canchero imposible ¡Qué fiesta! ¿Hacés muchos viajes por día? ¿Hasta la Lincoln? ¿Y a la playa también me podés llevar? Y yo si quiero ir caminando, ¿cuál es el camino más derecho? ¿Para ir hacia dónde? A la playa A la Lincoln ¿Hubiese caminado derecho? O caminas derecho por la coli hasta la misma Lincoln Y solo tienes que atravesar una o dos cuadras hasta Washington Ah, ¿y vos por qué acortaste camino por acá? Lo más rápido Roxy, esto me hace acordar, no sé por qué me acuerdo que en el 2011 ¿Te acordás que Halloween en la Lincoln en un momento íbamos en un carrito? Recordame la historia, amiga Cuando veas este video, te lo dedico ¿Te acordás que en un momento nos encontró un carrito por la Lincoln? Pero no me acuerdo de dónde salió el carrito Bueno, estábamos hospedadas en un hotel top ¿De dónde salió el carro? Bueno, acá Washington Avenue Y el carrito va hasta una milla a la redonda Me dijeron que en cuadras, ¿qué significa una milla? En argentino, ¿cuánto es? Una milla es uno punto... ¿Un kilómetro? Uno punto bajo en kilómetro Ah, es más de un kilómetro, digamos Ajá, dos kilómetros Ok Bueno, llamo al hotel para que me busques Escucha, para que no nos perdamos ¿Me buscás de acá mismo donde me dejaste? Porque soy medio distraída No te preocupes Dale Acá mismo la Lincoln y la Washington y yo hasta aquí Gracias Ramón Te veo en 10, 15 minutos Dale ¡Chau! Tengo un chofer personal free con el hotel Estoy emocionada A ver, ¿dónde me dijeron el Rose y el Marshall? Creo que me dejó en cualquier lugar ¿Será que me dejó lejos de las valijas? Ahora voy a investigar ¡Ay, miren qué linda estructura! ¡Una fiesta! ¡Qué genial! Esta no estaba cuando vine en el 2021 Porque creo que estuve... Ah, pero estuve muy apurada por la Lincoln Porque estaba depresiva que había quedado varada En vez de disfrutarlo Empecé a disfrutar que me había quedado varada Cuando conseguí vuelo de vuelta Otra lección de la vida ¿Cómo podía estar depresiva estando varada en Miami? Ni que hubiese quedado varada, no sé En... No sé dónde No quiero discriminar Pero... Bueno, acá estoy Caminando la Lincoln Road ¡Ay, qué lindo! Yo amo Miami así Nublado No, porque estoy ya... Eh... Burning ¿O cómo se llama? Porque me dio tanto el sol en Fort Lauderdale La parte Porque terminaba de llover Y salía el rayo del sol Que para mí que estoy así nublado La vida en nublado Me viene bárbara Sin tener que taparme del sol La protección que se te transpira Así que acá Caminando la Lincoln Road Con el clima ideal para FDB Bueno, acá me mandaron a comprar la valija Se supone que era re fácil encontrar el lugar Pero... Yo me perdí Parece arredo eso con esas plantas Miren, qué topetitud por 50 dólares La valija que voy a llevar ¿No es re canchera? Tremenda Bueno, me voy campante con mi valijita 50 dólares Un fuego Bye Feliz Porque me parece lo más Esta valija Ahí llegó mi carrito Justo que está relampagueando Se largó a llover Voy atrás esta vez Mirá, conseguí valija por 50 dólares Sí, una fiesta Sí Bueno, acá me voy con mi valija Ah, y ahora sí Más top que antes Una reina Qué divertido Este valor es chapa Sí, yo con la valija Que la tengo acá trabada con la pierna Ven, acá está el precio Oh, todos los pozos se comió 50 dólares 49,99 Y se largó a llover It's raining now Justo me buscaste Sí, venía rápido por eso Ay, qué pegada Gracias La pileta queda abierta con lluvia O la cierran Yo creo que la cierran Gracias Bueno, mientras Mira, como unas papas fritas Acá son ya las 4 y media de la tarde No almorcé Esta es la vida El carrito de golf Por Miami Parece una Ferrari esto Seguimos en este miércoles 28 de agosto del 2024 Y acá creo que estoy llegadísima ¿A destino? Ah, acá, enfrente era Siempre tan orientada Llegué ¿Me podrás tomar una foto, porfa? Claro Gracias Ahí va Acá el Lennox También ¿El carro? Sí Sí Yo No 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 Gracias.